Bajo el océano en calma, hay un mundo colorido y diverso de criaturas salvajes. Sin embargo, también es necesario de guerras brutales e intransigentes entre criaturas salvajes que compiten por la supervivencia. ¿Estés donde estés? Deja que Documental de Animales te codifique el mundo salvaje a través del video. Calamar Gigante lucha con ballena. ¿Quién ganará en esta lucha desde las profundidades de los océanos? Cada especie de criatura tiene su propia forma de luchar y sobrevivir. Dos notorios depredadores bajo el océano siempre ponen la piel de gallina a los espectadores sobre su poder de ataque. Son enemigos curados el uno del otro, dos gigantes del océano que se enfrentan en una aterradora batalla sangrienta. La victoria pertenece a… El océano siempre está lleno de misterios que necesitan respuesta… Y también son los casos de los calamares gigantes y los cachalotes… Ambas criaturas gigantes. El cachalote es conocido como el animal dentado más grande del planeta. Posee una enorme masa corporal superior tanto en peso como en tamaño en comparación con el calamar gigante. Un cachalote macho adulto puede medir casi 20 metros de largo y pesar más de 50 toneladas. La enorme cabeza, que representa un tercio de la longitud del cuerpo con el peso total del cerebro, también convierte al cachalote en el animal con cerebro más grande que jamás haya existido en la historia de la Tierra. Incluso los asesinos oceánicos como las orcas deben desconfiar de ellos. Los cachalotes son considerados los maestros buceadores del mundo oceánico. El mamífero buceador más profundo del mundo. Debido a la naturaleza de la caza en las profundidades del océano, los cachalotes tienen una audición extremadamente sensible. Su favorito es todo tipo de calamares. Pero no todos los calamares pueden comer carne fácilmente. En el fondo del océano, se sabe que los calamares gigantes son temibles depredadores en el océano. Son misteriosos depredadores de aguas profundas, con ojos del tamaño de una pelota de baloncesto y tentáculos que pueden extenderse hasta 32 pies. Los calamares gigantes tienen ocho tentáculos con espinas que ayudan a agarrar y jalar presas hacia sus picos. El pico de calamares está hecho de quincina dura, un material similar al exoesqueleto de un insecto, con bordes afilados perfectos para cortar presas en pedazos del tamaño de un bocado. Los calamares gigantes son extremadamente grandes, pero hasta ahora los científicos no han determinado si son los moluscos más grandes. Los calamares gigantes con fuertes tentáculos también son oponentes formidables para muchos animales marinos. A pesar de tener un cuerpo inferior, al enfrentarse a este cazador, el calamar gigante también trató de contraatacar con todas sus fuerzas para tratar de sobrevivir. Se dice que estos calamares gigantes son agresivos y a menudo atacan otros animales. Debido a su gran tamaño, sus tentáculos son muy fuertes y la succión es muy fuerte. Al poseer ese enorme cuerpo, el pez doméstico debe cargarse todos los días con una cantidad igualmente enorme de comida. Equivalente al 3% del peso corporal total de un cachalote. Esto significa que cada año, un cachalote coma unas 500 toneladas de comida. Con un apetito tan grande por la comida, no es de extrañar que los cachalotes cacen calamares gigantes a miles de metros de profundidad en el océano. Gracias a su tamaño y fuerza, los cachalotes a menudo abruman y matan a los calamares gigantes. Los cachalotes son los enemigos milenarios del calamar gigante. A pesar de ganar las cicatrices impresas con tentáculos de tinta, este muestra la feroz resistencia del calamar gigante. Con evidencia, en los estómagos de estos cachalotes a menudo se encuentran trozos gigantes de carne de calamar a medio digerir. Eso fue todo lo que quedó de los vencidos. La dura naturaleza salvaje siempre hace que las criaturas salvajes comercien y pese al peligro de luchar y cazar para sobrevivir. No tienen elección y es obligatorio. Los leones africanos son criaturas poderosas que generalmente atacan y matan a sus presas en cuestión de minutos. Y se sabe que las hienas recolectan carroña y comen cualquier cosa que se pueda comer. A veces, las hienas también cazan, pero debido a su baja velocidad de movimiento, solo pueden matar animales viejos o enfermos. Tanto las hienas como los leones no se atacan entre sí. Las hienas a menudo roban comida a los leones. Esto sucede a los pocos minutos cuando el león acaba de cazar y está exhausto por la persecución. La similitud de las presas crea brutales guerras competitivas entre estas dos especies. Los leones son siempre los vencedores cuando luchan contra una hiena. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras que dificultan que las hienas lo superen. Cuando pelean, los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas, mordiéndose el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas a menudo pierden estas peleas uno contra uno, no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. La fuerza de morder y mantener los dientes firmemente en el cuerpo de león se calcula en una tonelada de fuerza. Cuando hay muchos miembros, obligarán al león a luchar hasta el punto de agotarse y lesionarse. Solo un simple error de un león puede hacer que lo maten porque las hienas no son criaturas que se rindan fácilmente temprano. Pero la única oportunidad de una hiena para la victoria, uno a uno, es cuando lucha contra un león viejo y enfermizo o un león joven e inexperto. Las hienas a menudo tienen que depender de los números para abrumar a los leones. Sin embargo, la velocidad y la fuerza de un león adulto dificulta que las hienas se acerquen y mucho menos que las derroten. Pero ya sabes, la crueldad de la naturaleza no permite depredadores tímidos. Aunque los leones poseen una fuerza sobresaliente, no todos los leones tienen un gran orgullo. Eso significa que los leones machos se ven obligados a cazar solos. La lucha para cazar presas de tamaño mediano generalmente no requiere mucha resistencia de un león. Sin embargo, encontrar presas no es tan simple. No tienen derecho a ser exigentes con las presas. Un león no puede pasar más de un día sin carne, lo que lo cansará y lo debilitará. La posibilidad de que los enemigos lo ataquen será mayor, lo que significa que pueden convertirse en presa de otros. La presa que elige esta vez el león es un búfalo salvaje. Con una presa tan grande, el león es bastante cuidadoso. Los leones suelen abstenerse de cazar esta presa cuando no cuentan con el apoyo de la manada. Pero este león no tiene elección. Es un búfalo perdido de la manada. Sin dejar escapar la oportunidad, el león macho se apresuró a atacar y le tomó mucho tiempo derrotar esta presa. Matar a un búfalo salvaje hace que el león macho pierda demasiada energía. Necesita tiempo para estabilizar su condición corporal. Al prepararse para disfrutar de una comida, aparecieron las hienas. Quizás el olor a sangre los atrajo. Las hienas se apresuraron constantemente a perseguir al león para obtener el cadáver del búfalo. La gran cantidad de leones machos de hienas estaban demasiado cansados para atacarlos. Decidió intentar comer un poco antes de irse, pero las hienas no permitieron que eso sucediera. Algunos de ellos se turnaron para atacar. Uno de ellos mordió la cola del león para sacar al león. La fuerza de mordedura fue tan fuerte que la cola del león se cortó. Se volvió dolorosamente para protestar, pero no pudo abrumar al clan de las hienas. Finalmente, el león macho se vio obligado a irse con la cola cortada y el estómago vacío. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Los reptiles, incluidos los lagartos, temen a las serpientes venenosas. Cuando el hambre está fuera de control, pueden comer a los de su propia especie. Su presa es bastante diversa. Sin embargo, en la naturaleza los lagartos y las serpientes venenosas se encuentran entre los oponentes dignos que pueden luchar e incluso matarse entre sí. Los reptiles poseen una piel gruesa junto con resistencia al veneno, lo que los protege de los ataques mortales de las serpientes feroces. Además, las afiladas mandíbulas y los fuertes músculos de la boca le permiten a la iguana contraatacar, agarrar la cabeza de la serpiente y tirar el alma al suelo para acabar con el enemigo. Siendo testigos de muchas cacerías intransigentes de serpientes venenosas para sus presas y compañeros humanos. No somos ajenos a la imagen de serpientes mezcladas con veneno y tragando a sus desafortunadas víctimas. A pesar de ser la criatura asesina más temible del mundo natural, las serpientes venenosas todavía tienen muchos enemigos iguales y otro oponente impredecible, el lagarto. El lagarto es un animal que parece feroz, pero por dentro es manso y tímido. Normalmente cada vez que una lagartija escucha un ruido extraño o se acerca a otro animal, la lagartija encontrará la manera de esconderse. Sin embargo, cuando está acorralado, el lagarto se vuelve inusualmente agresivo y está listo para luchar con otros animales más grandes que él. Pero esta serpiente venenosa cometió el error de atacar la cabeza de la lagartija. Fija con su pata y la lagartija rápidamente lanzó un ataque fatal que mordió la cabeza de la serpiente. Sin un solo movimiento, la pelea terminó. La serpiente venenosa se convirtió en la comida del lagarto. Sin embargo, no todos los lagartos son lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a la cobra real. La crueldad de la naturaleza hace que los animales luchan sin piedad. El final de la batalla anterior no es necesariamente el resultado de las guerras posteriores. Como se puede observar, la serpiente repta alrededor de su presa e inyecta su veneno mordiendo de vez en cuando. Cuando se inyecta en el cuerpo de la presa. El veneno de la serpiente atacará directamente el sistema nervioso central. Causando visión borrosa, dolor, sombrolencia, mareos y parálisis nerviosa. La condición de la lagartija es relativamente buena cuando tarda mucho en sucumbir, convirtiéndose en comida para los depredadores. El punto interesante de las serpientes es también su capacidad para tragar presas independientemente de su tamaño. Gracias a su estructura especial, las serpientes utilizan un grupo especializado de huesos del cráneo, ligamentos y músculos para abrir sus mandíbulas tanto como sea posible. Es la apertura de mandíbula la que establece el límite en el tamaño de la presa que la serpiente puede comer. Después de tragarse la presa entera, la serpiente empujará la comida a lo largo del tracto digestivo. Los fluidos estomacales ayudan a las serpientes a descomponer los tejidos. Con presas grandes, las serpientes usaron los huesos de la cabeza y la mandíbula para empujar a la presa hacia el abdomen. Para sobrevivir en la naturaleza, los animales se ven obligados a luchar sin concesiones. No tienen otra opción. Y mucho menos su vigilancia, la muerte puede llegar en cualquier momento. Un pequeño error también puede convertirlos en presa de los demás. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Los cocodrilos son grandes reptiles que prefieren ambientes acuáticos. Viven en un área grande. Los cocodrilos son muy ágiles para distancias cortas, incluso en el agua. Tienen mandíbulas extremadamente fuertes y dientes afilados para desgarrar la carne. Todos los cocodrilos grandes también tienen garras afiladas y fuertes. Los cocodrilos son cazadores de emboscada, esperan a que se acerquen peces o animales terrestres y luego atacan rápidamente. Después de usar su poderosa mordida, el cocodrilo arrastró a la víctima al río para ahogarla hasta la asfixia. Luego, para desgarrar al cebo, agarraba el trozo de carne y luego lo giraba muchas veces para sacar la carne. Al principio puedes pensar que esto es difícil porque no hay apoyo, pero los cocodrilos no tienen que preocuparse por eso. Tan pronto como pueden oler la sangre, 5 o 6 cocodrilos nadan para expresar su opinión. Quieren compartir una comida y a menudo la presa es desgarrada en cientos de pedazos por poderosas mandíbulas y giros violentos. Con carnívoros de sangre fría pueden pasar días sin comer y rara vez los encuentran necesarios para cazar activamente. A pesar de su apariencia lenta, los cocodrilos son depredadores superiores en su entorno. Por ello, los cocodrilos son una obsesión cada vez que otros animales se acercan a ríos y pantanos. Aunque los cocodrilos pasan la mayor parte del tiempo cazando y en el agua, ponen sus huevos en la orilla. Los cocodrilos ponen sus huevos en la orilla y en montones de arena. Después de poner huevos, el cocodrilo llenará inmediatamente la arena en tejidos altos y se acostará junto a ellos para proteger los huevos. El periodo de incubación dura de 11 a 13 semanas, 78 a 90 días. Como costumbre, después de poner huevos, inmediatamente llena la arena en tejidos altos para esconderse y luego se arrastra para acostarse al sol y también por conveniencia de observación y protección del huevo. Pero alrededor de la zona donde el cocodrilo pone huevos, siempre hay un acecho de lagartijas que están cazando. Los lagartos no ignoran ninguna de las acciones del cocodrilo. Después de saber que el cocodrilo se ha terminado de poner, encontrará la manera de acercarse al nido. A toda costa debe robar los huevos a los cazadores de sangre extremadamente fría. Es imposible enfrentarse directamente al cocodrilo. El lagarto solo puede esperar a que el cocodrilo case antes de poder actuar. Al principio, la lagartija a menudo se cuela cerca del área donde se esconden los huevos. Pero con su vigilancia, la madre cocodrilo detecta de inmediato la aparición de extraños. Inmediatamente salió mostrando su poder para intimidar a los intrusos. En este punto, el grupo de lagartos tuvo que cambiar a otra táctica. Fue uno de los dos lagartos que continuaron provocando al cocodrilo, haciéndolo enojar y decidido a perseguir al lagarto para ganar lo suficiente. La estrategia de burla resultó exitosa. Pues entonces el cocodrilo por su sangre se olvidó de la tarea de proteger los huevos, por lo que abandonó el área. Robar huevos de cocodrilo no es la primera vez. Este es un favorito frecuente de los lagartos. No es fácil que los cocodrilos bebés salgan con éxito de la cáscara del huevo. Eso requiere mucho trabajo de la madre cocodrilo. Las lagartijas descubiertas no suelen tener un final feliz. Las madres cocodrilos no darán frutos. Matarán a estos ladrones al instante. Este lagarto, después de ser descubierto, trató de huir. Pero vio el nido de huevos roto y se comió la mayor parte. La madre cocodrilo estaba decidida a vengar a su hijo. Se llevó a cabo la persecución. Cuando el cocodrilo atrapó a esta lagartija, le mordió la cola para que la lagartija no pudiera pelear ni huir. Los dientes apilados clavados en la cola causaron dolor al lagarto. Los golpes causaron que el lagarto resultara gravemente herido. Sin embargo, cuando el cocodrilo reveló una apertura, la lagartija escapó rápidamente. Pero la grave herida le dificulta moverse. Este es el precio por intentar robar los huevos del señor del pantano. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Como un gran reptil que prefiere ambientes acuáticos, el cocodrilo es conocido como el asesino de los pantanos. Los cocodrilos se consideran uno de los carnívoros que poseen una velocidad de caza asombrosa conocidos como asesinos natos con innumerables armas aterradoras. Calificados como una especie muy ágil, incluso en distancias cortas, incluso en el agua, los cocodrilos son bastante pacientes a la espera. Incluso ellos yacen inmóviles, esperando durante horas para atrapar una presa deliciosa. Para cazar presas, los cocodrilos a menudo se camuflan escondiéndose bajo el agua, tanto para cubrir los ojos de la presa como para evitar exponerse al enemigo. Por lo general, se esconden en el agua y solo muestran sus ojos y nariz por encima del agua. Después de identificar a la presa, aprovechando la oportunidad, el cocodrilo emergerá y atacará a la presa. Con solo un poderoso mordisco, el cocodrilo ciertamente derrotó a la gran presa después de todo este tiempo de espera. Famosos por ser feroces y de sangre fría, los cocodrilos cazan casi todos los depredadores en su territorio. Poderosos depredadores como leones o guepardos, o hienas, también tenían que morir en el río, donde reinan los cocodrilos. Pero hay otra especie de herbívoro que hace que los cocodrilos tengan miedo al acercarse. ¡No! Los hipopótamos y los cocodrilos son animales que viven principalmente en el agua y en la orilla. Tienen una defensa territorial muy fuerte, por eso cuando viven cerca unos de otros, suelen producirse intensos enfrentamientos. Por ello, los cocodrilos son muy cuidadosos con los hipopótamos, evitando al máximo las disputas sobre el territorio para preservar sus vidas. Los hipopótamos grandes con bocas anchas y fuertes pueden matar cocodrilos en un abrir y cerrar de ojos. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático Mundo Salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.